¿Podría resumirnos la situación en Afganistán y Pakistán a su viaje por la zona? Bueno, difícil resumir la situación en Afganistán y Pakistán porque, primero, me gustaría separarlo, ¿no? Que son dos países distintos y con situaciones distintas en el terreno. Un país está en plena guerra civil y con fuerzas internacionales, como todos sabemos. Otro es un país totalmente soberano que tiene un problema, un reto de terrorismo vinculado con Afganistán, pero es otra cosa. Segundo, son situaciones muy complejas, tanto para sus propios pueblos y gobiernos como para los socios y fuerzas internacionales. Muchos más en Afganistán que en Pakistán en términos de gente en terreno. Hablando primero sobre Afganistán, creo que hay un nuevo enfoque de la parte de los esfuerzos internacionales liderados por Estados Unidos de cooperación y asociación con el gobierno y el pueblo afgano. Hay una nueva política de afganos primeros, Afganistán en inglés, de trabajar con y en apoyo al gobierno y al pueblo afgano y lo que quieren hacer ellos con su país, cosa que es complicado cuando un país está ocupado por o con mayor presencia de fuerzas internacionales, pero en la medida de que este esfuerzo para una asociación estrecha con el gobierno y el país, pues mejor, por razones obvias. Es un país, ellos conocen la historia, conocen lo que funciona bien, lo que no, que son las amenazas de verdad, que no, hay mucho área gris y pues siendo extranjeros en cualquier situación puede haber una tendencia de mirarlo más blanco y negro. Hay mucho esfuerzo de estar presente en el país, de dialogar, de conocer qué son las necesidades exactas en cada distrito y no tener un plan que es centralizado igual en cada distrito, depende de donde haya oportunidades para hacer unas reparaciones para tener más agricultura o enfocar en hacer más en educación. En muchos casos podemos hacer un poco de todo o mucho de todo porque hay mucha inversión, hay mucho dinero invertido en esto porque es un sitio clave en esta cuestión de cómo reducir y abatir el terrorismo internacional. ¿Y la tendencia es positiva? Porque hace cosa de seis meses las perspectivas eran muy negativas, la gente solía ser pesimista en relación a Pakistán, sobre todo a Afganistán. ¿A día de hoy podemos decir que se ha revertido la tendencia? Yo creo que lo que sí ha cambiado por bueno es la relación entre, yo puedo hablar ahora por el gobierno estadounidense, pero creo que la comunidad internacional en general, quizás otros socios nuestros de la comunidad internacional ya estaban en mejores condiciones que Estados Unidos anteriormente, pero ahora yo diría que Estados Unidos ha cambiado la relación entre los gobiernos y los pueblos de Afganistán y de Pakistán y se nota, en reuniones entre ministros de ambos países hay un diálogo estratégico estructurado para cada país, separado dos diálogos por separado con cada país, donde realmente se ve que hay una relación de más respeto, de más diálogo, de más coordinación y consultación y esto es clave. Se ve también al nivel local, cuando bajas de los gobiernos y sales de los capitales, ves que hay, varía en distintos distritos y yo he visto muy poco, pero se ve que hay el intento y a veces en algunos sitios ya han alcanzado una relación entre el gobierno y los fuerzos extranjeros, tanto civiles como militares. ¿Y Pakistán, respecto a Pakistán, se está implicando realmente en el desarrollo de un Afganistán no solo libre, sino estable? Bueno, Pakistán está haciendo mucho en lo que es la guerra contra los terroristas, sobre todo en sus provincias en el noroeste, donde hay elementos de la Al-Qaeda y el Talibán y hay varias facciones que están presentes dentro del país. Pakistán realmente tiene un problema nacional, doméstico, no es solo para ellos, no es solamente cuestión de ayudar a otros, a Estados Unidos y la comunidad internacional, sino es un problema grave y nacional. Entonces ahí hay una confluencia de intereses y de objetivos bastante obvio, lo que quizás no ha habido en el pasado, y yo creo que sí, ahora hay más, es una relación de mutuo respeto y de coordinación, no solamente de un lado están los niños diciendo vamos a hacer esto, vamos a invertir el dinero en esta manera, sin consultar, sino un proceso de consultación con el gobierno. Hay mucho que hacer, por un lado parece una cantidad de dinero gigantesca, lo que está invirtiendo el gobierno de Estados Unidos ahí, por otro lado es un país bastante grande, con muchos retos, si comparamos con Irak, por ejemplo, pues el nivel de infraestructura, el nivel de alfabetización del pueblo, de educación sobre todo de chicas y de mujeres, era muy inferior a lo de Irak, entonces hay mucho más que hay que construir, y entonces por eso pues hace falta más recursos también. Entonces siempre se puede hacer más, tanto Estados Unidos como los otros socios, yo creo que es importante que hay más. Y es una inversión y una implicación ya de la comunidad internacional, que como todos sabemos empieza con la reacción al 11 de septiembre, pero ya es una cosa que es, esto puede ser la razón central de estar allí, y con tanto recurso e implicación, pero es también fácil de ver rápidamente estando allí, que no se trata solo de esto, se trata de ayudar a un país, a un gobierno, que quiere desarrollar su futuro para la mejora de la vida de sus ciudadanos, y en esto estamos trabajando y si lo hacemos bien, estamos trabajando bien con ellos y logrando no solamente estabilizar la situación en términos de violencia y de guerra o no guerra en distintos provincias, sino también de desarrollar un futuro sostenible donde haya participación mayor de niños en general y chicas en particular en las escuelas, donde hay mayor acceso al alcance de salud pública, donde haya posibilidades de extender la educación hasta el nivel tercero y con centros de excelencia ahí en el país para que el conocimiento, la educación, queda utilizado ahí en el país. No hay mucho que hacer, entonces siempre podemos hacer más.